Bien, quien les habla es la alumna Cortés Cubás Carelisset, estudiante de medicina de la Universidad Señor Recipán. El día de hoy voy a hablar acerca de la guía de columna para el diagnóstico y manejo de obstrucción adhesiva del intestino delgado. Bien, esta guía fue redactada por la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, por el grupo de trabajo de ASMO. Bien, para entrar en detalles tenemos que conocer ciertas terminologías, como por ejemplo las adherencias peritoneales, que vendrían a ser el resultado de una respuesta de una curación patológica del peritoneo tras una lesión. Aquí se va a encontrar lo que es tejido fibroso, que va a conectar a superficies o órganos dentro de la cavidad peritoneal. Otras causas de estas serían las radioterapias o endometriosis. Como siguiente término tenemos la obstrucción adhesiva del intestino delgado, que se va a dar mediante una emergencia quirúrgica. Esto pues va a impedir el paso del contenido intestinal, provocando que el paciente presente vómitos, dolor abdominal, estenimiento, distinción. La causa más común de esta obstrucción son las adherencias. Como siguiente término tenemos lo que son las axielosis, que vendría a ser la liberación de adherencias por dos formas, disección roma o disección cortante. Bien, en cuanto a su epidemiología, el riesgo de asbo se dice que es más alto después de una cirugía colorectal, ginecológica, oncológica o pediátrica. Una de cada 10 pacientes desarrolla al menos un episodio de asbo en los 3 años posteriores a una colectomía. Y la recurrencia de asbo también es frecuente. El 12% de los pacientes tratados quirúrgicamente se dice que son readmitidos dentro de un año, aumentando el 20% después de 5 años. El riesgo de recurrencia es ligeramente menor después del tratamiento quirúrgico, un 8% después de un año y un 16% después de 5 años. En cuanto a la clasificación de adherencia, la más usada tenemos a la de Zulky. Esta clasificación lo divide en grados, en 4 grados, de 0 a 4, donde el grado 0 correspondería a lo que son sin adherencias ni adherencias insignificantes. Y ya por último, en el último grado, grado 4, aquí se encontraría lo que son lisis de adherencias posibles solo por disección aguda, órganos fuertemente adheridos, con adherencias severas, daño de órganos difícilmente prevenibles. Hay que recordar que en cuanto a la puntuación, no mide la extensión de las adherencias. Existen ciertos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar un ASME, como por ejemplo las cirugías ginecológicas, las de emergencia, menores de 60 años, la parotomía previa dentro de los 5 años, traumatismos abdominales penetrantes y lo que son las peritonitis. Como medida de prevención, consideramos dos cosas, las técnicas quirúrgicas y las barreras de adherencia. Aquí el uso de la parotomía va a reducir lo que es la formación de adherencia y va a disminuir el riesgo de desarrollar un ASME. La guía de Bologna, tras la evaluación de tres ensayos, no se encontró una diferencia significativa, concluyendo que la incidencia de algo es menor tras el uso de la paroscopía. Sin embargo, el efecto parece algo modesto. Por otro lado, existen factores influyentes por la formación de adherencias y hacen que esto se agrave, como por ejemplo la reacción a cuerpos extraños y lo que es la elección del dispositivo de emergencia. En cuanto al método preventivo de uso de barreras de adherencia, este método de prevención reduce lo que es eficazmente la formación de adherencias. Estas barreras se producen de varias formas, podría ser membranas sólidas, en geles, líquidos, y también se dice que no interfieren activamente con la inflamación y cicatrización de heridas, actuando como un espaciado que separa las superficies designadas del peritoneo que eventualmente conducen a la formación de adherencias. Como dos ejemplos de barrera, tenemos a la barrera carboximetil celulosa de hialuronato y a la barrera celulosa oxidada regeneradora. Estas barreras van a ser sólidas, adecuadas para una cirugía abierta. En cuanto al abordaje del paciente con obstrucción adhesiva del intestino delgado, aquí tenemos un algoritmo de manejo terapéutico. Si tenemos una sospecha de asbo, hay que hacer una evaluación inicial, tomando en cuenta la historia clínica, la anamnesis, el examen físico y la evaluación de exámenes laboratoriales. Si la sospecha sea una causa de adhesión, vamos a realizar exámenes imaginológicos para confirmarlo o descartarlo. Aquí, si es confirmado, se requiere una cirugía de emergencia. Esto podría ser por dos causas, por ejemplo, estangulación o alguna peritonitis. Y si hay duda, debemos realizar una tomografía computarizada con contraste soluble en agua para ver otras causas. Aquí vamos a evaluar si hay de repente sin duda de isquemia. Si en el caso de alguna complicación, se requiere una cirugía de emergencia. En el caso que no requiera cirugía de emergencia, se va a proceder a lo que es el tratamiento quirúrgico, como NPO, que es nada por bioreal, es una nasogástrica para generar una descompresión. Y si la obstrucción persiste en más de 72 horas, aquí ya realizaríamos lo que es una cirugía abierta o una laparoscopia. Bueno, eso sería todo en cuanto al abordaje del paciente con ASBO y sobre el manejo de obstrucción adhesiva en el intestino de la oposición. Gracias.